Este es un tramo de call roll del grosor del eje del motocarro, el eje trasero. Esta es la parte cuando se lleva al torno el eje a arreglar, para hacerle cambio de frenos. Que se le van a adaptar frenos de carro, balatas de carro, rines de carro, en este caso rines 13, que es el que más se acomoda al motocarro. A lo que es la altura me imagino. Si, tienes razón. En este caso, esta barra lleva la pieza completa y ahí la trabajan. Este es un tramo que se lleva. Que esta parte, la que podemos ver aquí, es el grueso ese. ¿Cómo de qué medida es este? Una y media. Una y media pulgadas. Y podemos ver de que aquí lo redibujaron a cuánto? Este es el grosor interior de los baleros. Sí. Que llevan. Los baleros de la masa. De la masa. Donde va el tambor. Aquí va. Y la llanta. Aquí va. El ring de la llanta. Empezando aquí va la masa. Donde van apoyadas las muelles. Luego sigue aquí la parte donde la base de las balatas. Que va allá. Tiene una adaptación también allí. Y este mismo grosor es el mismo grosor de los baleros. Que es donde va apoyado ya en sí lo que es el tambor de carro. Que es para adaptación a este eje. Sí. Que es lo que tenemos allí. Vamos a verlo. Lo tenemos aquí de este lado. Y posteriormente en otro video lo vamos a mostrar. Como está ahí ya adentro quitando la llanta. Ya podemos ver de que sale lo que es la punta de la rosca de pelota. Si estamos aquí platicando con el experto sobre lo que es el eje y la reducción en el torno. Esta es la parte adaptada del tambor de carro. Si nos comenta que eso es la parte adaptada del tambor de carro. Ahí es donde van los baleros. Aquí van los baleros. Pueden ver el balero ahí. Como está. La tuerca. La tuerca. Se asegura al eje. Que no se salga. Lo que es el tambor. Sí. El tambor. Con el toibanero. En este tambor va acarrellado. El rey. Este. Aquí están los. Los virlos. Sí. Ahí están. Pueden ver. Están los cuatro virlos. Que habíamos comentado. Y ahí está. Vamos a ver que nos comenta el experto. Vamos a ver por acá. Hacer una toma aquí. Donde se muestra la masa y el eje. Ahí está. Podemos ver como. Como está ahí. Posteriormente vamos a. Hacer un video más detallado sobre. Sobre esa parte. Para que puedan ver como. Como se hizo esa adaptación. Al cambio de. De. De llanta. Amigos apoyen al canal. Suscríbanse. Hay videos muy interesantes. Déjenos un comentario positivo. Sus preguntas. Sus dudas. Acerca de los temas que tratamos. En los videos. Apoyen al canal. Suscríbanse. Y vamos a preguntarle aquí al experto. Este. Este trabajo. Donde. Donde fue realizado. En un torno. Aquí. Al sur de la ciudad. Sí. Bueno. Es. Este trabajo fue. Realizado en un torno. Una máquina de torno. Un. Como. Un local. Donde tienen una máquina de torno. Que. Que material es este. Este es. Roll. Col. Roll. Que dijimos ahorita. La medida. ¿Verdad? Me parece. Una y media. Una y media. Y. Así. A simple vista. Que podemos decir. De que. Que se hizo en este trabajo. Este es. Es una adaptación de. O una computadora. Versión de. De. Unos frenos del motocarro. Que se acabaron. Y se le adaptaron. Unos frenos de carro. Para. Caso. Uno. Caribe. De carro caribe. Que es de la volkswagen. Y para poner las llantas. Que ya vimos ahorita. En otra parte del video. Pero. Pero. Viendo aquí. O sea. Es. Es una parte. De. 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 En el torno. Que es lo que hacen. O sea. Podemos ver. De que ahí. Reducen una parte. Una distancia. La distancia es aproximadamente. Me imagino que son. Como ocho pulgadas. ¿No? Donde van los valeros. Que nos comentaba el experto. Hace rato. Ocho pulgadas. Ocho pulgadas. Y. Y la reducción. Me imagino yo. Que viene siendo. Como. Que. Como. Media pulgada. Ya en los dos. Un cuarto de cada lado. O. O tres dieciséis. Aproximadamente. Aproximadamente también. Que es el interior del valero. Ajá. Es el interior valero. Que. Que daría una pulgada. Aproximadamente. Como. Uno a un octavo. Uno a un octavo. Y ese es el trabajo. Que deben de hacer. En el. En el torno. Reducir esa. En ese. En esa distancia. De ocho pulgadas. Aproximadamente. Reducir. Casi media pulgada. Podemos apreciarlo. Así. De esa forma. Ahí. Siete. Ahí el experto. Nos apoya. De que nos dice. De que es una medida. De siete y medio. Me parece. Sí. Aquí tenemos. Uno a un octavo. Aquí tenemos. Una y media. Sí. Nos dice que el. Cold roll. Efectivamente. Es de. De una y media pulgadas. Y acá es. Una a un octavo. La reducción que se hizo. Ahí está. Una a un octavo. Una espiga para la tuerca. Y tenemos acá. Después de que se hizo el trabajo aquel. Hacen una espiga para tuerca. Un enroscado de. ¿Cuánto? Una pulgada. Una pulgada. Por el grueso que es de. Tres cuartos. Es para una tuerca de tres cuartos. Que ya la vimos ahorita. Cuando vimos lo que es la. La llanta. Y podemos ver de que. Que este es el trabajo. Que se tiene que hacer. En. Un torno. Esa. Esa reducción. Y ese. Ese enroscado. Esa espiga. Es lo que. Lo que harían. Del trabajo. Y así es amigos. En un video posterior. Vamos a. A quitar lo que es la llanta. Para ver. Más. A fondo. Cómo está el eje. Cómo fue adaptado. Para poner. Una llanta. Del número tres. Apoyen al canal amigos. Suscríbanse. Hay videos muy interesantes. Déjenos un comentario positivo. Preguntas. Sus dudas. Apoyen al canal. Suscríbanse. Nos vemos. En el siguiente video.